Se me hizo agua la boca y yo quería morderte a ti Pero por darte cabela te dejaba ir Se mueva toda mi ropa de tan solo pensar en ti Y no duermo soñando en hacerte En una esquina te voy a hacer A un pino le canta cuando ella se suelta el perro Ella va rompiendo el suelo con su movimiento manejando a todos ciegos Hacelo ya, dale duro, metele, sí, quiero Alcaldesa, dale confiesa que tú no estás tiesa, tú eres bien traviesa Y aunque te guste que te abren sobre la mesa Canta conmigo y él me corra bailotea Tra, 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 tra En una esquina te voy a hacer Tra, tra, tra Tra, 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 tra Ella es mi chica, se suena dramática, es simpática Te advierto que es numática Ella le mete atrás Ella le mete atrás pero si tú eres un chico Ella te coge, te palpiste, pille parte de su tal Y qué haces tú Si su novia es un cebu Ella baila conmigo si no estás tú Ella le encanta cuando apaga la luz Y el coro se escucha y lo sabes tú Torra, tra, tra, tra En una esquina te voy a hacer Torra, tra, tra Bailando, sudando Torra, tra, tra, tra En una esquina te voy a hacer Torra, tra, tra Bailando, sudando Y tú el bambino It's my time Oye, pensaste que me la zumbaste rápida Pero el parque te la saqué Todavía no parece la hora Y te castigaron en el dogado Tú lo sabes Y tú el bambino It's my time Ra, ra Nardo Raldi Los Jedi Urbi Monserrate Sosa Mami yo lo que tengo es el escuadrón del pánico It's my time